Hola, 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 hola con todos y todas. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, sean una vez más a este, su canal, cupones gratis. Espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy. Bueno, mis chicas y mis chicos, me encuentro adentro de la tienda de Walmart y les quiero compartir las buenísimas liquidaciones que ya tiene la tienda. Si es que ustedes quieren aprovechar, vámonos con todos los poderes, ya que pues bueno, por aquí me encontré un montón de cositas. Vamos a comenzar para no hacerles el video tan largo. Miren, me encontré estas bowls que son para poner cosas calientes y las permanece calientes por 7 horas. Tienen el precio de 10 dólares con 95 centavos. Les voy a empezar a dejar los códigos de barra para que pues ustedes puedan apreciar. Hay unos vasitos también por aquí, 9 dólares, 8 dólares. Bueno, no se me hacen los mejores precios, pero tienen muchísimos descuentos también en lo que vienen siendo ollas y sartenes. Entonces, pues bueno, si ustedes están interesados en esto, pues arránquense lo más pronto posible en la tienda de Walmart. Miren, tienen estos descuentos 31 con 58. No sé qué clase de olla sea o dice Tramontina. Creo que estas son súper buenas estas ollas de aquí. Les voy a dejar por aquí. Está el código de barras de esta para que pues ustedes la puedan apreciar. También tiene estas cazuelitas que son como este los bowls, estos más grandes. También precio de 44 dólares con 96 centavos. Están estos otros sartenes. Miren, por el precio de 12 dólares con 20 centavos. Aquí está este. Hay esta olla de presión por el precio de 24 dólares con 55 centavos. Que es esta de aquí. Es de 8. Ahí está. También tiene este otro de aquí que es pues, este se me hace súper bueno. Yo tengo unos de, no sé si son de esta misma marca, pero son de este colorcito así para hacer cupcakes y son buenísimos. Este está por el precio de 33 dólares con 32 centavos. En el área de acá de cuchillos. Hay muchísimos cuchillos en descuento. Miren, por ejemplo, tienen estos de aquí por el precio de 9 dólares. Hay estos de arriba por 14 y 13. Estaban en 20, 20. También está este otro de acá. Miren, este otro de acá. Ahí está. Este es el código de barras de S. Aquí están otros. Y también tienen, miren, las tablas de picar. Están por el precio de 14 dólares con 76 centavos. Yo pienso que esto va a bajar mucho más porque pues ya, ya ha pasado anteriormente de que, recuerdan que yo les había mostrado los platos y eso, miren esta que hermosa. Está súper linda. 11 dólares con 58 centavos. Déjenme y les enseño el código de barras. Ahí está. No importa que el código esté al revés, pero ya pues ustedes lo pueden ver. Está bien pesada esta tabla de aquí. Miren, tienen los sets de cuchillos. Lamentablemente ya se terminaron estos de aquí. Miren, estos ya no hay. Solamente este ese de ahí que es. Miren este de acá. Wow. Este está súper lindo. Es una tablita para poner los quesitos así. Ay, esto me encanta. Está súper linda. 17 dólares. Todavía está el precio bastante alto en esa. Tiene también estos sets de cuchillos. Miren, por acá tienen más. Vi uno de aquí que estaba como en 3 dólares. Miren, estos de aquí ya se los llevaron. No sé qué sería eso, pero ya no los tienen aquí. Tienen también, miren, estos juegos de ollas. Por el precio de 38 dólares con 35 centavos. Precio regular 60 dólares. Vamos a ver si son estas. 4, 8. Uy, no sé si son estos de aquí. Parece que sí, parece que no. No lo sé. Uy, ya le saqué el ticket. Vamos a ver qué dice aquí. 10 piezas. Sí, sí son estas mismas. Estas mismas de aquí son las de 10 piezas. Precio regular 60 y ahorita están por 38. A mí me urge unas cacerolas. Ahí está. Ese es el código de barras de esta. Y por acá también tiene, miren, esta de aquí tiene tapa y cuesta el precio de 12 dólares. Esta de aquí también está por 39.97. Esta de aquí tiene 12 piezas. Este, bueno, esto es lo que hay en la sección esta de aquí donde están las tablas de picar y todo eso. Pero en el área de acá, de, de lo que viene siendo a lámparas y todo eso, hay también liquidaciones, mis chicas. Si ustedes quieren venirse y darse una vuelta, pues aprovechen. Les voy a estar mostrando algunas de ellas. Miren esta, 16 dólares. Esta, 17 dólares. Precio regular 23 dólares. Esta de aquí, miren, funciona con USB. 14 dólares por ahí. Y también por el área de acá tienen estas otras lamparitas que son como para el escritorio y todo eso. Miren, esta de aquí me pareció súper bonita. El modelo de esta, como de los modelos ahorita que se están utilizando. 26 dólares con 89 centavos. Ok, ahí están los códigos de barra. Esta es otra, que es esta de aquí, que también se ve súper bonita. Están estas, están estas otras de acá. Miren, estas para, no creo que dice que son para afuera. No sé si estas sean para afuera, pero ahí está, miren. Les dejo por aquí los códigos de barra para que desde la comodidad de su casita ustedes puedan ver si en sus tiendas los tienen, si no los tienen, si están en liquidación, si no están en liquidación. Y pues bueno, lo único que tienen que hacer aquí es tomarle un screenshot del código de barras, abrir su aplicación de Walmart y escanear los códigos que les estoy dejando. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer, ok? Miren, por aquí están las lámparas. 51 dólares con 80 centavos. Costaba el precio de 70 dólares. Esta de aquí es esta de aquí. Es esa. Y acá está una que es una repisa. Precio regular 84. Esta no tiene mucho descuento. Que es una repisa y más o menos se vería como esta de aquí, pero negra y la repisa de arriba. Así como de cuadros. Y también tiene esta otra de acá, pero de esta no tiene. O no, sí tiene. Es esta de aquí, miren. Esta. Y esta cuesta el precio de 56 dólares. Estaba por el precio de 70 dólares. Esto es lo que tiene ahorita de descuento. Miren, por acá abajo hay estas otras como tipo de lava. Ahí está. Estas están por 19.50. Son estos de aquí. Y este, como saben, y siempre les he contado que los descuentos varían de tienda a tienda. Las liquidaciones casi aquí siempre en mi tienda las ponen antes que en cualquier otra parte. Entonces, para que ustedes estén pendientes de eso también. Y pues estén este, fijándose en sus tiendas si es que pues más o menos van a tener descuentos. O no, miren esta de aquí. También tiene descuento. No mucho, pero pues este tiene descuento por aquí. Vamos a ver en la sección de clearance. A ver si es que han llevado algo. Ya que a veces también llevan cosas allá. Entonces, sí está bien el, sí está bien el, el darse una vueltecita por ahí. Miren, este de aquí. Este de aquí 15, de 15 dólares a 9 dólares. Voy a dejar por aquí. Es para los aromas. Yo me compré uno súper barato y estoy encantada con ese. Me, me encanta, me encanta. Vamos a ver el área de clearance. A ver si nos encontramos algo adicional que no tengamos por el área normal. ¿Dónde están las cositas? No lo sé. Este, hay las cosas de Easter con el 50% de descuento, pero eso es todo. Al parecer. Sí, miren. Y por aquí, este hace un tiempo ya sacaron estas lámparas de, de la casa y todo eso. Y ya habían aquí bastantes. Por ejemplo, miren, esta cuesta el precio de regular 45 con 78. Y ahorita la tienen por 15 dólares. Esto de aquí, miren. Es esta. Esta lamparita, 15 dólares. Y les dejo el código de barra para que ustedes lo puedan ver. Y miren por aquí, popitas. 50 centavos de un dólar. Y todo lo que viene siendo este Easter. Miren, estas de aquí, 15 dólares en vez de 19. No. Están súper caras. Y todo lo de Easter, aquí todavía está al 90, al 50% de descuento. No hay mucho. Como pueden ver, ahí están. Esas cositas son las que hay. Los letreritos para afuera, 5 dólares. Este, unos brownies, galletitas. Y pues nada más. Así que, pues bueno, mis chicas y mis chicos, esto ha sido por el video de hoy. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de regalarme un like, suscribirse al canal si no lo han hecho. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que haya un nuevo video. Y pues bueno, mis chicas, mis chicos, yo me despido. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en la próxima. Besitos. Bye.